Creo que se hizo un buen partido, un partido inteligente, se dejó todo. Por el momento jugamos bien, por el momento no, pero lo importante es que el equipo dio todo. Siempre nos mostramos como un equipo y creo que en ese sentido se nota. Hacer lo que hizo Liga acá, respetar demasiado al rival y pensar... Vamos a ver si nos dejan, vamos a ver si nos dejan. Yo cuando fui a Bolivia a los 20 minutos estaba amonestado, que no es lo mismo que me amonesten a los 80 como lo amonestaron a Ceballos. Entonces esperemos que podamos hacer nuestro trabajo. Creo que Liga tiene ganado un respeto, que se lo ganó muy bien. Pero bueno, esperemos que todo lo que hoy se cortó, que nos lo permitan. A lo mejor si lo necesitamos, cortarlo a nosotros. Sí, es cierto que nosotros vamos a tener que ir a Ecuador y buscar hacer un gol. Podría ganarlo. Pero yo creo que la actitud que tuvo Ñubel, por momentos hasta desprolijo, por momentos perdimos muchas pelotas, pero creo que fue una actitud de ir a buscar el resultado. Tuvimos las ocasiones como para llegar al gol. Creo que reconocido por todos, por mí y por ustedes también, teníamos enfrente un gran equipo. Pero yo realmente vi que hoy la Liga vino a hacer su negocio, su partido, a defenderse. Lo hizo bien. Una cosa que es para destacar, no le dejamos casi chance de gol. Tuvieron ahí al inicio un rebote, me parece que Barcos la tiró afuera, pero después no le dejamos ninguna chance de contragolpe, cosa que con este equipo es peligroso. Así que bueno, la llave queda abierta, queríamos ganar, no lo logramos, es cierto, pero no por eso nos tenemos que sentir abatidos y que no está la posibilidad de poder pasar el turno.